En la última sesión de nuestro Consejo Departamental de Ciencias Humanas y de la Educación se aprobó por unanimidad el programa de formación política y co-gobierno, que es una propuesta que surge del estamento no docente. Nuestros consejeros departamentales por el estamento no docente, en conjunto con la ATUR, con la Asociación Sindical de los Trabajadores No Docentes, proponen generar un espacio de debate, de reflexión sobre formación política y co-gobierno en particular. El sindicato siempre ha participado en la construcción política de la universidad, sobre todo desde un momento tan fuerte, tan intenso como fue el proceso de la toma, donde el conjunto de la comunidad universitaria tomó una decisión de construir una universidad distinta. Sin la formación es muy difícil que construyamos, y una formación para todos y todas. La invitación es hacia toda la comunidad universitaria, pero especialmente al sector estudiantil, que es el que ha luchado tanto por obtener esta democracia. Vamos a hacer un lanzamiento de inscripción la semana que viene, online, para que ya a mediados o fines de octubre comience el curso de capacitación, que consta de cuatro encuentros, dos teóricos y dos prácticos. Vamos a asistir a las sesiones de los consejos superior y consejo departamental. Esto incluye a todos los estamentos y también está dirigido a todos los estudiantes del colegio preuniversitario. Si hay miembros de la comunidad universitaria de otras universidades, también están invitados, de la UTN, UNDEC y todas las que quieran participar. En primera instancia para fortalecer los vínculos, los interesamentos y poder trabajar en conjunto todo lo que tiene que ver con lo institucional. Son los no docentes, docentes y graduados, son compañeros en la gestión, en el día a día y demás, y políticamente también nos sirven estos espacios para empezar a encontrarnos, debatir y disfrutar de jornadas y talleres. Esa cuestión mística de que el co-gobierno es una cuestión misteriosa, escondida, solo para elegido se desvanezca. La idea es desmitificar esto y sostener el proceso democrático que se construyó a partir de fines del 2013 en un proceso que no se detenga.